¿Qué es la comisaría de la comisaría tercera? Que efectivamente había un muchacho joven de 26 años de edad que se encontraba golpeando a una persona de sexo femenino que ya la tenía en el piso, le estaba dando golpes de puño en el rostro y por este motivo fue inmediatamente aprendido y trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido. El ingreso que registró en este caso se trata del delito de lesiones y además el delito de desobediencia atento a que pesaba sobre este individuo una medida de restricción hacia la femenina que estamos hablando que es su expareja, tenía una provisión de acercamiento y había sido excluido del hogar hacia un tiempo atrás. La persona femenina se encuentra bien, si bien resultó con lesiones en su cuerpo, en su rostro, son de carácter leves. radicó la denuncia correspondiente en la comisaría de la mujer y el individuo este fue detenido, trasladado a la comisaría como dije, puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal y la Oficina Judicial y actualmente todavía se encuentra detenido en espera de la audiencia de control de detención que es mediante videoconferencia.